Un nuevo idioma. Muy bien, ya hemos entablado contacto. Pero eso no quiere decir que podemos conversar libremente en un idioma que no dominamos muy bien. Es evidente que no siempre podremos expresarnos con claridad. Ahora veremos varias formas de salir del paso. Averigüemos primero si podemos entendernos sin problemas. Habla usted. ¿Hal te tajadath? ¿Hal te tajadathin? Inglés, francés. ¿Al inglesía? ¿Al francía? ¿Hal te tajadath? ¿Al inglesía? ¿Hal te tajadathin? ¿Al francía? Espanol. Alemán. ¿Al ispanía? ¿Al almánía? ¿Hal te tajadath el ispanía? ¿Hal te tajadathin al almánía? ¿Italiano? ¿Arabe? ¿Al ispanía? ¿Al arabía? ¿Hal te tajadathin al ispanía? ¿Hal te tajadathin al arabía? Si hay varias personas, podemos facilitar las cosas y la comprensión preguntando... ¿Hay aquí alguien que hable...? ¿Hal ahad huna y atahadath? ¿Hal ahad huna y atahadath? Si no estamos muy seguros de haber entendido todo, aclaramos. Entiendo un poco. ¿Y podemos pedir? Amir, hable más lentamente, por favor. Raja, ¿tahadath bibutu akhtar? Raja, ¿tahadath bibutu akhtar? No entendemos un anuncio. ¿Puede traducirme esto? ¿Hale un kino katar jamat ahadha li? ¿Hale un kino katar jamat ahadha li? Podemos aclarar si se trata de una palabra, frase o cartel. Kelima, jumla, ishara. Kelima, jumla, ishara. Un momento, por favor, ¿me lo puedes repetir? ¿Hale un kino el i'ada? ¿Hale un kino el i'ada? No hemos oído bien o no hemos entendido nada. ¿Qué dijo? ¿Mada kala? ¿Mada kala't? ¿Mada kala? ¿Mada kala't? Me doy cuenta de que, pese a mis esfuerzos, no me han entendido bien. Tal vez sea mi acento. Pero, digo, ¿lo pronuncio correctamente? ¿Hal alfuz hada sahihan? ¿Hal alfuz hada sahihan? Más vale asegurarse. ¿Usted me comprende? ¿Hal tafhamni? ¿Hal tafhaminani? ¿Hal? Pero, ¿qué satisfacción sentimos al decir, entendí todo? ¿Y qué triste es confesar? No entendí nada. ¿Lam afham shaihan? ¿Lam afham shaihan? A veces, es más fácil entender algo si está escrito, y lo leemos en vez de oírlo. Escríbalo, por favor. Si no nos lo pueden escribir, por ejemplo, por teléfono, tal vez ayude deletrear. ¿Me lo puede deletrear? ¿Y no olvide una luminosa sonrisa al decir, ahora entendi. ¿Algán afham? ¿Algán afham? ¿Algán afham? ¿Algán afham?